Esta parte siempre me preguntan mucho que cómo me hago las pestañas, creo que es la parte que mejor me sale, por eso siempre me lo preguntan. He aquí el secreto de cómo me hago las pestañas, voy a enchenar las pestañas en tres partes. Primero, desde la raíz y siempre como que volteando el enchinador un poco hacia arriba. Ahora, después desde la parte de en medio y también lo volteé así como que hacia arriba y lo voy como deslizando un poco hacia las orillas. Así ya queda como que en vez de quedar en una forma de L, queda como en una forma de C y se ve un poco más natural. Si quieren que sus pestañas se vean más largas y no tan naturales, pues mejor enchináselas en forma de L porque les va a quedar más como que... Pero si las hacen en C, se queda más como... ¿Saben cómo? Es un truco, en un fondo blanco veanlas como de perfil para ver. O enchináselas así, o sea, tengan el espejo aquí y en vez de enchináselas así, enchináselas como... O sea, si son de este lado así, o de este lado así, y ya ven... Más o menos de perfil, cómo se ven sus pestañas.